Es aprendida de nueva cuenta Ana Lilia Santana Martínez, alias La Huacacha. Durante operativo de rutina en conjunto, seguridad pública y guarnición militar durante la noche de ayer, fue sorprendida esta mujer llamada Ana Lilia Santana Martínez, alias La Huacacha, La Diabla, La Lilia o La Huera, junto con un sujeto de nombre Raúl C. Morales, alias el Gasper o el Barroso, quienes tenían en su poder cada uno cinco dosis de alcaloide conocido como crack, además de teléfonos celulares y otros objetos personales. Ana Lilia Santana fue detenida hace aproximadamente un mes, de igual manera por delitos contra la salud. Ante ello, fue puesta de manera inmediata a disposición del Ministerio Público de la Federación. Esta mujer, tras su aprehensión, en pasadas semanas salió libre tras pagar una fianza de 20 mil pesos, además de tener que ir a firmar el terjuzgado en Cancún, pero tras reincidir en este delito dependerá del juez federal su situación legal. Asimismo, en el caso del Gasper, quien es actualmente la pareja sentimental de Ana Lilia Santana, también será el Ministerio Público quien lo ponga a disposición y lleve a cabo las investigaciones correspondientes, ya que también es reincidente en delitos contra la salud. De la misma manera, poco tiempo antes de la aprehensión de la pareja ya mencionada, durante el mismo operativo pero en la colonia Altamar, fue ubicado en las calles 115 Concalavera a Juan Luis Canulzul, alias el Huiscas, de 16 años de edad, quien tenía en su poder cinco celulares, 28 dólares americanos, una pipa y cinco bolsas transparentes con residuos de droga. De inmediato fue trasladado a Seguridad Pública, para después ser turnado al Ministerio Público de la Federación, para el deslinde de responsabilidades. Es de señalar que este menor también ya había sido detenido con anterioridad por delitos similares contra la salud. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.